Los hermanos Alarcón Monzón con nuevas canciones dedicadas a nuestra querida tierra Pampacolca y a toda la provincia de Castilla. ¡Vamos hermanos! Pampacolca, tierra querida Pampacolca, tierra querida Por sus calles empedradas Y buscantillas cerca muy cerca Por sus calles empedradas Y buscantillas cerca muy cerca Grados momentos de mi vida Grados momentos de mi vida A recordarte el pueblo querido Eres la fuente de mi existencia A recordarte el pueblo querido Eres la fuente de mi existencia Con amor y cariño Saludamos a nuestra querida madre Carmen Monzón Fuente de nuestra inspiración En nuestro querido Pampacolca Am parfait doce de mi existencia En nuestro querido Pampacolca En nuestro querido Pampacolc Y buscantillas cerca muy cerca y cerca y cerca de mi existencia, a recordar de mi pueblo querido, que eres la fuente de mi existencia. Hermosa villa de Tampagolta, hermosa villa de Tampagolta, con luz eterna de textura, que es majestuoso por locura. Con luz eterna de textura, que es majestuoso por locura. A bailar hermanas, Isabel, Gustila, Josefina, Rosa, Carmen, Lorinda y Marleni. A bailar hermanas, Isabel, Gustila, Josefina, Rosa, Josefina, Rosa, Josefina, Rosa, Josefina, Rosa, Josefina, Rosa, Josefina, Rosa, Josefina, 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 Josefina